¡Seguimos en Paz! Igual voy a decir algo. Ellos salen muchos más lindos en las playas de Curacao que nosotros. ¡No! Empate. Juan Cruz, María Luz y Martina están con sus papás Gustavo y Lorena en Curacao. Son de San Francisco. Fans de Seguimos le mandan un saludo grande a su tía Belu que cumple años este sábado. ¡El sábado cumple años! Así que se lo empezamos a festejar a partir de ahora. Gracias por compartir esta historia porque nos encantó. ¡Épica aperturita! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo andan, chicos? Hola, no, no. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Ay, qué chico, si estás solo, claro. Bueno, no, porque Flor está con el doble de Luis Miguel. Perdón, está con Luis Miguel y toda la cobertura y la gigantografía de Luis Miguel. Ahora, digo yo, ¿sabes qué? Me gustaría tener un doble para decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Un doble, labura un mes y el otro descansa. Ah, no está mal, Félix. Y el otro labura otro mes y el otro descansa. Que se nos complica tanto con los días de vacaciones. ¿Te das cuenta? Mi mensaje, a mí me gusta tanto venir a trabajar que no quiero que ningún doble me reemplace. Pero un día, por ejemplo, vos te levantás un viernes y decís, Ay, a mí me gustaría que hoy ya empiece mi fin de semana. Hoy dormiría un ratito más. Hoy dormiría un ratito más. ¿Qué diría? Mandás a tu doble. Y lo mandás al doble, ¿o no? Bueno, hay doble para vos, Ale. ¿En serio? Yo voy a tener... La producción consiguió una, ¿te gestiona? Ah, ¿en serio? ¿Cómo es? La doble de Alejandra Bellini. Si esto funciona, mañana mando a trabajar a mi doble. Ah, claro. Música de misión imposible. ¿Será posible esta misión? No sé. Será imposible. Habrá que ver. Vamos a ver. Habrá una doble. Ah, mirá. Hay una doble de Alejandra Bellini. Ya una es un montón. No sé si le puede hacer bien a este mundo tener dos. Intensidad. Yo soy yo. Como Manuel. Igualita. ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? ¿Qué le dijo? Somos iguanitas. Me encantó. Eso está para el chistón. Fede, vos también querés un doble. Lo hicimos actuando con Alejandra desde Curacao. Bueno, a ver, ¿hay doble mío? ¿A ver viene? Sí, tenemos. Me gusta esta música de misión imposible porque me gusta misión imposible. Y ahí sale el doble de Fede. Me gustaría protagonizar las escenas de acción de Tom Cruise. ¿En serio, Fede? ¿Las de acción? Del Agent Hunt. Claro. ¿Y vos te tirarías de un avión en movimiento, así? Entre otras cosas. ¿Le salaría montañas? Yo creo que el próximo que se tira en paracaídas, Federico, como hizo a Flores. Claro. Y tenemos doble de Manuel. Hay doble de Nolo. A ver. Que incluso puede funcionar como doble de Luis Miguel. Claro. Como doble. Qué cantidad de cabezas. Imaginate hacer gorras para los dos. Sí, dice Pepe que es un montón. Y montonas, montonas. Creo que todos coinciden, que es un montón, dos de cualquiera de nosotros. Escuchame. ¿Cómo dice eso? Le preguntemos a la gente, ¿de quién le gustaría ser doble? De Fede, dijo Tom Cruise. Claro. Por ejemplo, Alejandra dijo de la reina máxima. Pero para saber cómo es vivir un día como reina. El que se te ocurra. En una de esas, si yo hablo de un taxista del centro de Córdoba, qué sé yo. El que se te cae. El doble de... El que se te cruce por la cabeza. ¿De quién? Ay, ahora de algún político. O de alguien de la nobleza europea, ¿viste? Para... Por eso, yo decía la reina máxima. Vivir. Claro. Para darse la vida de reyes. Pero sobre todo para participar de alguna de esas conversaciones que uno nunca se va a entender cómo son y qué dicen. Claro. Para conocer desde adentro cómo son esas... Todo lleno de protocolo, todo protocolar. Sí, igual se dan cuenta enseguida que uno no es, ¿no? No, no, pero... Como que tenemos que aprender un montón de protocolo, me parece, antes. Supongamos que existen esas máscaras que usan justamente en las misiones imposibles. Sí, tal cual, tal cual. Y si no, doble de Messi te gustaría hacer? No sé. ¿No? No sé. Quiero yo a tu Messi y vos me a Antonella. Vos sos Messi y yo te voy de Antonella. Hola, la pa' allá. Qué propuesta extraña. No, pero para jugar a ser doble, chicos. Estamos jugando. Estamos jugando. No, no, ¿sabés qué? Me gustaría ser doble de David Beckham. Ah, sí. Porque es como que tiene la fama de Messi, pero no tiene que estar jugando el fútbol. Está sentado y hay que estar... ¿A vos te gusta Beckham porque tiene onda? Por supuesto. No, Messi está hondeado. No, Messi también está hondeado. No, tiene miedo a Beckham. Ay, no va a acamparar con Beckham. Pero Beckham porque más alto tiene otro porte, pero... Bueno, y sí. Tiene su onda. Messi es más habilidoso, es mejor jugador, pero... Más agilidoso, que es como una mezcla de habilidades... Ay, es Quilida. Me gusta, es más agilidoso. Me gusta, me gusta. Del de Turf. Joaquín, nuestro amigo. Chabamos con él. Qué divertido. Sería muy divertido. Qué buena música Turf, ¿eh? Juanita ha planteado entonces la consigna de hoy en Seguimos. Qué lindo. Karen, ¿y por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque se acaba de confirmar que Luis Miguel va a venir a Córdoba, que va a estar en las tierras cordobesas. ¿Cómo dice? Que está confirmado que viene. ¿Y viene el original o el doble? Che, ¿y viene fecha única o doble? No, por ahora son una. Por ahora una sola programada en Instituto. 14 de marzo, cancha de Instituto. Pero eso vuela. Eso vuela. La venta a las entradas y vuelan horas. ¿Cuántas son? 18.000. Sí. 18.000 entradas en un ratito. No sabemos todavía cuánto van a costar. Yo escuché en Noticiero 12 que decían que... 50. Para medio 50. Para mí va a ser más. ¿Marzo del año que viene? Para mí va a ser más. Pero las van a sacar a la venta antes. Hay que ver. Pero es para marzo del año que viene, Fede. Falta un montón. Veremos. Muy bien la pregunta que hacen los camarógrafos. ¿Va a venir al piso de seguimiento? Sin duda que sí. ¿Queremos que venga al piso? Sí. ¿Vamos de acuerdo que sí? Obvio. ¿Pero cuál? ¿El original o el doble? No, el original. Sí. Tenemos un excelente sonidista para proponerle a la producción de Fede Miguel. Sí. Es más. Cheito. Chicos, ¿se acuerdan los lentes que... ¿Se acuerdan que Európtica nos dio los lentes negros? Sí. Deberíamos tener para no mirarlo a los ojos. Por lo menos que no se... No, eso también es un mito. Entonces no sabe si lo estamos mirando o no. Es un mito. Oh, Ángel. Se me cae un hídero. Leyendas. La fuerza de ciertos mitos. Coincido con vos, Fede. Que no se lo puede mirar a los ojos. Sí se lo puede mirar a los ojos. La gente lo mira a los ojos cuando va el show. Pero claro. Sí. Hay entrevistas que le han hecho hace mucho, las últimas. Las últimas hace un montón de años. Muchos años. Ya les vamos a contar algo relacionado con eso también. Sí. Y no me toque. Preguntemos, cuando tengamos acá, cuando tengamos Luis Miguel, le preguntamos, ¿te podemos mirar los ojos? Y si él te dice... ¿Y pero qué? ¿Se lo preguntás así? No, me toque, gordo. Che, no, lo miramos de una. ¿Te podemos mirar los ojos o no? Y lo va despiando hace un poquito. Nosotros no aceptaríamos ese tipo de condicionamiento. No, 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 pero bueno, en un ratito nos vamos a ir a Buenos Aires a hablar con Flor para que nos siga contando todo lo que está pasando en esta Luis Manía. Luis Miguel Manía. Luis Miguel Manía. Pero ahora vamos a hablar de otra música muy linda y con una historia que les va a encantar que la compartamos con ustedes. Un gran cantante, que la viene rompiendo en redes, tiene jóvenes de 14 años. Es como Luis Miguel cuando empezó. Claro, ¿no? Es como una historia. Y apareció para parte del público cuartetero acá con Qué locura hace unos días en este video viralizado. Muchos terminaron de descubrirlo a Valentín. Ese es en el... A través de esta canción. En el Movistar Arena, ¿no? En Buenos Aires hace unos días. En el mismo lugar donde se está subiendo ahora Luis Miguel, pero esto fue un poquito antes. Escuchen cómo canta Valentino. Pero... Pero... Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Y sé que tienes... Sin embargo, te deseo lo mejor. Sin mí, me encontrarte felicidad. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor. Si me diste tú, se imaginó... Bueno, la verdad es que es tan original su voz, su manera de cantar, que llama la atención lo de Valentino. Rápidamente, ¿no? Cautiva. Y mi mamá diría, qué desenvuelto. Además. Y Valentino está en comunicación con nosotros. Queremos conocer toda su historia. Hola, Valen, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Muy contento, contento, terminando la gira en... ¿A dónde estamos? En Tucumán. Estamos terminando la gira recién ayer. Estamos descansando. Junto a toda mi familia, estamos por comer, justito. Ay, bueno, te estamos interrumpiendo un ratito, pero la verdad, queríamos conocer tu historia. Contanos cómo arranca esto. ¿En qué momento tu vida, que venías siendo la de un preadolescente, ni siquiera adolescente todavía, muy tranquila, cambió y se transformó? Mira, en este año, a los 14 años, estuvimos cantando en los bares de allá de Rosario, por todos lados, y justo me tocó cantar en la pileta del Saladillo. Había como una temporada que cerraba, y mi abuela me dice, vení, querés cantar acá en el escenario con la pileta, con el micrófono y el parlante. Entonces, puse la canción como la flor, y empecé a cantar, y ahí salió al otro día, al diario La Capital, y fue algo increíble. Valentino, y... Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo, Valentino, a tal punto que sos rosarino, estás en Tucumán de gira. ¿Cuál es el estilo que vos más transitás, tu estilo favorito, el género musical? El que más me gusta, son varios, son varios, no puedo elegir uno, sino que me gustan el folclore, el melódico y la cumbia. Me inclino por eso. Pero siempre en un escenario me gustaría hacer de todo, no solamente cumbia, sino que también hago melódico. Arriba del escenario, canto, por ejemplo, hoy de Gloria Estefan, canto muchísimas canciones. Y también me gustaría probar, al día de mañana, me gustaría probar distintos estilos, ya que nunca se deja de aprender, y me gustaría saber y experimentar cosas nuevas. Bueno, tenés tiempo, todavía sos chiquito. Contanos, ahí estás con tu familia. ¿Cómo te organizás con tu vida? Porque tenés que ir a la escuela, todavía hay que cumplir con un montón de cosas. ¿Qué te dicen tu familia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el día a día? No, mi familia está súper, súper contenta. Siempre atrás mío, aconsejándome, diciendo lo que está bueno. También con mi mejor amigo, que está mirando, seguro, Seba Quintero, nuestro manager. Mi amiguita, Pili, Flor también, los quiero mucho. Ellos son los que me acompañan también, los que hacen la posibilidad de que esto sea posible también. A mi familia también, los quiero muchísimo. Siempre están atrás mío. Y mi familia está compuesta por mi hermano, mi mamá y mi papá, mis dos perritos. Estamos como una familia chiquitita, pero contenta. ¿Y la escuela? No me contestaste la escuela, ¿eh? Ah, ¿a la escuela? No, a la escuela estamos haciendo clases por Zoom y ahora mi mamá tiene que ir a hablar con el director de la escuela a ver qué posibilidad nos da para seguir la escuela, porque no queremos dejar la escuela. Creo que me gustaría terminar el secundario. Y a ver, vamos a hablar a ver qué posibilidad nos da. ¿Cuántos años te faltan? Y nos faltan como... ¿Como cuatro? Cuatro años. ¿A quién están mirando que te sople? A mamá y papá, ¿o no? Están ahí. Valentino, sos un crack cantando, la verdad que sos un crack. Esto de habilidad natural, ¿ya naciste con este talento? ¿O fuiste a una escuela de música, preparaste la voz de alguna manera o es puro talento por ahora? No, no, sí fui a escuela de canto desde los siete años. Muy bien. Fui a la Academia AA de Rosario, estuve en el Teatro del Círculo de Conora González Posi, que ya estoy becado. Fui como siempre en natación, pero siempre, cada paso nos costó muchísimo también, pero disfrutando cada momento. Bueno, te han saludado cracks, como nosotros te decimos a vos, me imagino que vos debes tener un montón de referentes que te gustan mucho, de la música, del fútbol. Undi María te mandó un mensaje, has conocido muchos otros artistas también. ¿Cómo llevas esto y qué es lo que más te sorprendió hasta ahora de esta tremenda repercusión de lo que haces? Es algo increíble que, por ejemplo, repito en todos lados, vos me decís, ¿cantaste con qué personaje? Y en serio, ¿cantaste con qué personaje? No, no lo puedo creer hasta diez. Pero lo que más me sorprendió fue esto, lo de Movistar Arena, con qué locura, y también frágil de la Coupé, que los tuvimos disfrutando cada momento también, y la repercusión que tiene, que es increíble. ¿Y con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Yo estoy muy agradecido con los chicos de Qué Locura, que me dieron esta posibilidad increíble, pero mi sueño también sería, te digo el título, Valentino Merlo, Movistar Arena. ¡Arriba! ¡Por supuesto! Valen, y la verdad que tiene lógica que tengas tanta fe. ¿Siempre andás con la gorra? ¿Estilo? Sí. Siempre ando con la gorra. La gorrita. Escuché una cosa, ¿viste que el que estaba hasta hace poco en el Movistar Arena, Luis Miguel, que están jodiendo si está él o un doble y eso? Yo te estaba mirando y sos muy parecido a Lucas Romero, ¿lo ubicás al jugador de la selección? ¿Al jugador de la selección? Lucas Romero Lucas. Del juvenil. Claro, el juvenil. Creo que sí. ¿Juegan a Lazio ahora? Creo que sí. ¿Sos parecido o no? Yo te digo, vea, yo soy de Newer, pero no entiendo nada de fútbol. Yo soy de Newer porque mi familia es de Newer. Ah, está bien, está bien, está bien. Claro, claro. Bueno, mira, justo estábamos hablando de Luis Miguel de los dobles y decíamos que él también fue alguien que empezó una carrera desde muy chiquitito. A tu edad, más o menos. Sí, capaz que un poquitito antes porque era muy, muy pequeñito, pero bueno, es empezar a recorrer todo un camino que a veces, que es muy hermoso y a veces se puede poner difícil. ¿Ahí es la familia la que sostiene, la que acompaña? Sí, sí, hay veces, hubo veces también de que fueron momentos difíciles de tomar decisiones que teníamos que hacer, que hasta el día de hoy las seguimos pensando. Seguimos pasando de toda la familia a ver qué podemos hacer tomando decisiones también. Y sí, sí, hubo momentos también en que yo también me preguntaba de usar a la gente lo que yo hago, si lo hago bien. Eso es mi pregunta y también lo que me gustaría que me diga, que me den la señal que lo estoy diciendo bien o si a la gente le gusta. Claro que sí, por supuesto. Mamá y papá están ahí o no, que se asomen y saluden. ¿Se puede? Hola mamá, hola papá. ¡Ah, son un montón! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Interrumpimos el almuerzo en serio, ¿eh? Mamá o papá, el que quiera. Yo le quiero preguntar, porque el orgullo que deben tener debe ser enorme. ¿Quién quiere charlar un ratito con nosotros? Ahí está, se está peleando. ¿A quién le toca? ¡Suéltate, tí, suéltate! ¡Vamos con el tope, vamos con el tope! ¡Hola! ¡Qué hijo, por favor, felicitaciones! Es mi hermano, mi hermano, el más grande. ¡Ah, es esto! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Qué intentó que le hiciera mamá? ¡Bien, a ver! ¡Ay, perdón! Bueno, yo te estoy viendo de refilón, no es que te hice más grande. Te aclaro, no te me vas a ofender. No, no, no. Bueno, contame cómo viven esto, esto que pasó de un día para el otro, que se viralizó, y que hoy toda la familia está acompañando en esta aventura que parece tiene mucho por delante. Sí, sí, una locura, una locura. Y siempre nos fijamos que él disfrute lo que hace, nada más. Eso, que le guste, que se la pase bien. ¿Y quién hace música además de él en la familia? Yo y mi papá. ¿Qué tocan? Mi hermano hace trap, urbano, reggaetón, de todo. Ah, mirá. De todo, lo hace muy bien. Y mi papá canta tango. Mi abuelo mío, dos abuelos que fallecieron, también cantaban, tocaban la guitarra y era un espectáculo como tocaba. Claro, era el destino que te estaba buscando ahí, hay música en esa familia. Bueno, de verdad, gracias por cortar un ratito el almuerzo y charlar con nosotros. Teníamos muchas ganas de conocerte y para adelante, porque es hermoso lo que estás haciendo. Bueno, y avisa a Valentino cuando pases por Córdoba. Te esperamos acá, en el piso de seguimos. Hoy vamos a estar por Córdoba en la casa de nuestros amigos. En Villa de Soto vamos a estar, así que los que se quieran acercar a sacar un ratito, se les agradecería a una banda, ya que vamos a subirla por Instagram. Sí. Y me gusta, me encanta estar con la gente, interactuar, hablar un cachito, tomar mate, eso me encanta. Qué lindo. Que vamos a estar, ahora un ratito ya estemos por viajar, por salir a Villa de Soto, vamos a estar. Queda la invitación hecha. No te podemos despedir sin pedirte que nos regales una estrofita de algo, de lo que quieras. Lo que te surja. Qué, qué, qué podemos cantar, a ver. Para mí. Para mí. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es aquí. Por eso lo rompiste fácil. Y yo cariño un corazón así. Así como el que te dieron a ti. Que el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. ¡Bien! ¡Bravo! Gracias, Valentino. Gracias. Gracias. Beso enorme. A vos y a toda tu familia. Qué cool. Bueno, ¿eh? Tremendo carisma. Qué vos. Y carisma. Muy carisma. Tiene 14 años, es muy chiquito y habla como un adulto. Y que además disfruta lo que hace definitivamente. Y anda con toda la familia para todos lados. Ay, sí, qué lindo. Entonces, atento que la gente de Soto, que nos mira mucho a nosotros. Sí. Pasando Cruz del Eje, que va a estar ahí en Villa de Soto en un ratito nada más. En un ratito llega. Bajando de Tucumán para acá, va a estar en unas horas ahí nomás. Ahí está. Ahí está. Así que, excelente. Qué tú. Bueno. Me encantó, me encantó. Vamos a la pausa, gente. Sí. Bueno. Mensaje de Reyes Geovelina. ¡Atención! Para ver bien, animate a una nueva visión. Somos la Clínica de Ojos Reyes Geovelina. Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver. Clínica de Ojos Reyes Geovelina. ¡Animate a una nueva visión! Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el 12. Vamos a disfrutar un rato más. Bueno, estamos en tiempos de Luis Mimanía. Y esto no es pasajero, porque piensen que en marzo vamos a tener el show acá en Instituto, ¿no? Marzo del año que viene. O sea, que arrancamos ahora y terminamos en marzo. Tenemos Luis Miguel para rato. Luis Mimanía para rato. Yo necesito ver a Luis Miguel sentado en la naranja de esta rosita. En uno de estos silloncitos. Ahí, sí. ¿Qué le preguntaríamos? Todo. ¿Primero? ¿Somos? ¿Primero? ¡No soy yo! No, yo lo primero que le preguntaría es cómo está. Sí, porque me parece que está mucho mejor. De lo que estuvo. Es bueno. Y segundo, te dejo que vos le preguntes. ¿Sos vos o es tu doble? ¿Qué porcentaje de vos tenés? Eso, eso. ¿Y qué porcentaje es un clon? Apuntes de su logística y esas cosas. Sí, claro. No abono la teoría conspirativa. No, no, yo tampoco. Para nada. Me parece desopilante. Me divierte, consumo un montón de cosas. Me parece muy divertido. Tal cual. Es divertido, pero descabellado. No, y además, yo hoy a la mañana decía que entre todo lo que vi, leí este fin de semana que me pareció súper interesante, una de las cosas más lógicas que leí y escuché es que le pasó el tiempo como nos ha pasado a todos. Obvio. Que tiene que ver con eso, que cambia porque es una persona que cumple años, como todos cumplimos años, y vamos cambiando a lo largo del tiempo. Y él está muy bien ahora. Bueno, y quien está ahí con él, rodeándolo, merodeando por donde anda el Luis Miguel, es la queridísima Flor Fé. Tremenda cobertura la que está haciendo desde Buenos Aires. Hola, Flor. Buenas tardes. Hola, Flora. ¿Estás bien? Chicos, yo tomé este trabajo muy en serio. ¿Sí? ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Perfecto. Yo me tomé este trabajo muy en serio. Estoy dando vueltas en el AENA, donde está hospedando Luis Miguel, desde muy temprano. Sí. Hablé con un par de guardias de seguridad. Estoy revisando la basura. Y vení en Comanur a Faber. Mirá, quiero que filmes esto. Esto es carne, chicos. Esto será un pedazo de carne del asado por delivery que se pidió. Ah, pues hace tiempo. ¿Qué es eso? Flor. No, 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 no sé cómo... Sí, no, no. Yo se los tiro, yo se los tiro, porque lo encontré acá y dije, no, no será eso, ¿no? No lo veo a Luis Miguel tirando la basura por la ventana en el hotel tampoco. No, es... No sé, viste que a veces se enoja... No, capaz que sabes que pasa un sonidista. Ah, tenés razón, Flor. Que no le gustó que le tiró un pedazo de carne. A ver, le tiré con un hueco. Puede ser, puede ser. Bueno, chicos, hoy no hay show, pero eso no significa de que no haya, por ejemplo, algunas fans valientes que no pierden la esperanza, que son incondicionales, que se vienen acá a ver y asoman que sea un dedo. ¡Un, dos, tres! Así dice. No cumples a la noche, no cumples a la playa, no cumples a la lluvia, será que no me amas. Muy bien. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Vamos, esa bandera! Miren. Más arriba la bandera, ahí está, mirá. Esas son las únicas fans que hoy vinieron y se acercaron, porque días anteriores, toda esta calle, mirá, toda esta calle... Muy bien, chicas, ¿eh? Muy bien. No se animan a hablar, pero vienen desde Perú a ver a Luis Miguel. ¡Ay, qué genial! Esta calle, hace unos días, mirá, hace unos días, esto estaba invadido por fans. De hecho, miren todas las vallas que hay acá en la entrada del hotel, porque justamente hacen todo un operativo especial, porque está Luis Miguel acá. Las fans, algunas dicen que había que ir de una esquina para ver algo. Otras dicen que este es el lugar justo para ver que se asome de alguna manera Luis Miguel. La cuestión es que recién nos fuimos a tomar un café a esa cafetería de allí, mirá, a ver si podíamos ver algo para adentro del hotel. Bueno, no se ve nada, no se ve nada. Está todo tapado. No hay forma de ver algo diferente. ¿Y alguien abre alguna ventana? Estuvimos hablando con un... No, no abre ninguna más. A ver. Chicas, ¿me ayudan a gritar a ver si alguien se asoma? ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! No. No, no hay más tiempo. No, por ahora. Bueno, vale el intento. Lo que cuenta es la actitud. Vale el intento. Obvio. Ahora, recién estábamos hablando con un moza acá de la cafetería esta y nos decía, no sé la cantidad de gente, cómo se nos llenó el local, porque claro, todas las fans venían, se toman un café, después cruzaban. Y recién salió un cocinero justamente, no sé si es el de la carne, me parece, ¿no? Y le preguntan, ¿qué onda? ¿Le cocinaste algo? Ni miel. No, no puedo dar información. Nos tienen penados. Y yo, pero ¿qué pasa? No pueden decir nada, aunque sea, ni una ensalada de César, no sé. Pero es que debe haber ahí un acuerdo de confidencialidad, claro. Después eso prescribe y en unos años podemos preguntar, pero por ahora no se puede. Igual, vos lo viste anoche, Flora, estuviste ahí. Ay, sí. ¿Quieren que probemos? Ustedes me dicen hasta dónde me ven, pero caminar un poquito para allá, así vamos viendo de todas las perspectivas del hotel. Sí, odio. Para que, para que recupero la bandera de, ah, ahí está, esta es la bandera de las chicas, miren. Muy bien, ahí está, espectacular. Qué linda. Ahí está, mira, desde Perú que se viene para acá, están chochas las chicas porque ya confirmaron fecha para el año que viene en Perú, así que bueno, ahí lo van a ver. Bueno, ¿me cuida la bandera un rato, chicas? Gracias. Ahí está. Venga, vamos a caminar un poquito y les cuento del show de anoche que fue increíble. Te tiro hasta unos pasos prohibidos, Luis Miguel, fue espectacular. Miren, vamos a ir hasta donde nos saquen. Mirá, acá se ve que entran los autos del Faena. A ver, mirá. ¿Cuántas manchas? Tengo unas ganas de meterme, pero me van a sacar, me van a sacar sonando. Mirá. Bueno, vengan, vamos, vamos, vengan. Ay, Flora. No. ¡Oh! ¡Boso! ¡Qué poquito que duró la aventura! Hola, la ha pasado. Pero muy bien, Flor. Bien, Flor, bien. Yo me hubiese preguntado al guardia si lo vio a Luis Miguel. A ver, le voy a preguntar. ¿Lo viste a Luis Miguel? No, no. ¿No lo vio? No, me dice, no, 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 no. Salí, salí. Salí acá, salí acá. Bueno, pero mirá. Yo pensé que como tenía una F el hotel, yo podía decir, loco, mi nombre empieza con F, yo tengo F, ¿por qué no puedo pasar? Pero no, me sacaron así. Bueno, ¿ves? Acá es la entrada. ¿Ves? Esta es la entrada. Que seguramente esas baldosas que están viendo ahí fueron pisadas por Luis Miguel. Y señoras y señores que nos están viendo, ¿entendés? Por esa puerta seguramente pasó el mariachi, ¿entienden? Pasó ahí alguno de sus músicos también. Bueno, les estaba contando el show de anoche. La verdad es que fue impresionante. Es un show internacional desde todos los puntos de vista. Las coristas, yo no puedo creer, capaz que me cancelan por este comentario. Lo voy a decir igual. No te pueden dar tantos talentos, chicas. Son muy lindas. Cantan bien. Bailan bien. Se llevan bien con Luis Miguel. No sé qué más te puede dar la vida a esas chicas que están ahí atrás cantando con Luis Miguel y acompañando la orquesta. Hacen cambio de vestuario. Son las que más se cambian. Luis Miguel se cambia dos veces nada más. Todos son muy grosos. Con el traje de ciste y después todo de negro. Todos. Todos. Pero además, cada uno de los músicos, cada uno de los músicos, les juro que yo pensaba, decía, esta nota sería un notón para que seguimos. Ah, no, pero mirá la chica del alba. No, 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 también sería un notón. No, pero mirá la... No, es como que todos los que ves y te centras, decís qué bárbaro el talento que tienen, el camino que deben haber recorrido para llegar ahí, a ese escenario. Y además, una orquesta que va y viene. O sea, no es que es tan estático los músicos y se clavan ahí, tiqui, tiqui. No. Van, vienen, entran, salen algunas veces. Sí. Y también es nota el sonidista que le aguantó una semana, ¿eh? El sonidista que ya le ha aguantado varios shows. Claro, es un montón. Eso ya es nota. ¿Eh? No te oigo. Es nota. Pará. Y además, me faltan todavía siete shows, imagínate. Vos sabés que estuve... Le mando un beso grande al sonidista de los Caligaris, porque ayer estuve hablando con él para preguntarle si era mejor estos espacios como el Movistar Arena para alguien tan exigente como Luis Miguel, o era mejor un Vélez. Bueno, me explicaba, voy a tratar de explicarlo como lo entendí, que en un estadio como Vélez está buenísimo el sonido por, bueno, no sé, para el público, la magnitud que tiene este tipo de estados. Pero en un lugar como el Movistar Arena, lo que tiene de conveniente para Luis Miguel, por ejemplo, es que lo puede estar viendo más de cerca al tipo que le controla lo que nosotros tenemos acá, al retorno. Claro. Entonces, claro, lo tiene cerca para ir, para, para, te estás portando mal, serás castigado. Pero yo creo que ayer salió todo bárbaro, estaba muy enchufado él, y la parte de los mariachis, justamente, para mí fue de las que más disfrutó, o sea, estuvo muy bueno. Hay un tema con la oreja, viste, que dicen que se adelgaza, engorda, siempre la oreja se mantiene. Yo le vi las orejas, la verdad, que igual que siempre me fijé, viste, desde lejos donde estaba por la pantalla, la oreja parecía un Luis Miguel auténtico. Muy bien. Auténtico, sí, 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 sí. Y la mayor emoción, ¿cuándo se produce? ¿Con qué tema? Eh, mira, ¿puedo sacar el marketing? Sí. Dale. Oye, dejan hacer esto en seguimiento, ¿no? Por supuesto. Sí, mira, acá yo tengo... Para eso trabajaste toda la noche. Acá tengo todas las notas. Claro. Sí, mira, les voy a decir los temas que más cantaron. Pulpable o no, es uno de los temas que más corea la gente, y donde él más se quejó también, o sea, como que hacía sonidos así, que es Pulpable o no. Después también, ahí está, la estamos escuchando, qué linda que es la canción. Bueno, después, cantan mucho Fría como el viento también, se corea mucho ahí. Nivel de mujer, bastante caraboque en ese momento. Qué nivel de mujer. Porque además, ¿sabes qué pasa? Como está movida la canción y viene después los mariachis, es como la cumbre del ritmo en este momento, ¿no? Del show. Después, la vikina, también, mucho, muchas canciones, mucha gente cantando eso, y la incondicional, también. Sí, también. Déjamela, déjamela un ratito a la vikina. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y los violines hacían así. Un acorio. Claro, estaba todo preparado. Bueno, Flor, acá estábamos hablando de que si alguien lo que nos gustaría es que Luis Miguel venga al piso de Seguimos en marzo del año que viene, cuando venga a Córdoba. Algo difícil. Hace muchos años que no da notas. Sí, 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 hace mucho tiempo que no da notas, pero hoy a la mañana yo tuve la suerte de estar con... Uy, paréntesis mío, Carmen, de estar con la periodista que tiene el título de ser la última periodista a nivel mundial que entrevistó a Luis Miguel, chicos. ¿Y quién es? Miren, me tiemblan las manos de solo pensarlo. Es Roxy Vázquez, nuestra colega de TN, que es una divina. Nos quedamos hablando un montón sobre el hermetismo que envuelve a Luis Miguel y también es faena, porque le dije, che, Roxy, pásame un dato, quiero saber más sobre el hotel. Me dice, mira, siempre que está Luis Miguel en algún lugar es difícil acceder solamente a la información, así que imagínate lo que fue conseguir esa entrevista que fue la última que se hizo a nivel mundial, el contacto que tuvo con la prensa, pero ¿por qué no mejor la escuchamos a ella, que nos contó todos los detalles de cómo fue entrevistar a Luis Miguel? ¿Quieren que la veamos? A ver, sí. Roxy, ¿tenés? Sí. El título, además de muchas cosas y entrevistas que has hecho, de ser la última periodista que habló con Luis Miguel. Sí, es verdad, la última en el mundo. Luis Miguel no da notas, no hace prensa, no hace ruedas de prensa, no da entrevistas y, sin embargo, llena estadios. ¿Cómo hace? Bueno, solo el magnetismo que él genera cuando aparece en el escenario da una explicación de esto que, hasta los Rolling Stones, digo, cualquier artista necesita prensa y él no. Pero ese misterio, ¿no crees que le suma un poco? Sí, claro, totalmente. El misterio de no dar notas, el misterio de su vida privada, el misterio de encerrarse en una habitación de un hotel y cerrar todo el piso, tapear las ventanas. Él no quiere que lo vean, no quiere que lo miren a los ojos, no quiere que lo saluden, no se lo puede tocar, no te puedes acercar. Todo esto lo viví yo en persona en México en el 2015 en Puerto Vallarta cuando le hice esa entrevista maravillosa que me puso muy nerviosa porque fue la primera y única vez que me pasó con una artista que me pongan tantos, pero tantos obstáculos a la hora de preguntar. Yo no preparo las entrevistas, no, no, soy una persona que voy preguntando en lo que surge en el momento. No soy de las que anota todo. Cuando sí leo y antes pienso lo que voy a preguntar, pero es lo que pasa en el momento. Y con él era muy difícil, ¿viste? Porque tuve una reunión antes con los dos managers, dos reuniones, me encerraron en una habitación esperando el momento de la nota. La verdad que fue todo un tema, toda una preparación y me puso muy nerviosa todo eso y en el momento de hacer la entrevista yo no podía mirarlo, no podía acercarme. Finalmente lo hice, finalmente lo miré porque para mí es muy difícil hablar con una persona y mirar que iba a mirar el mar. Aparte estábamos en una playa privada, solos, en un complejo de cinco estrellas divino con 40 personas alrededor. Y lo miraste, pero ahí en la entrevista él parece bastante simpático con vos. Es como que parece a gusto. Sí, rompí un poco ese hielo que tiene él, pero cuando apareció, apareció con un montón de asistentes alrededor, con unas paraguas que le tapaban el sol y todo desde lejos. Me hizo así con la cabeza, ni siquiera dijo hola, nada. Pero bueno, con la charla creo que fui como rompiéndole un poco todo ese hielo que él tiene y que él mismo se generó. Me parece que en la serie pudimos ver cosas de su infancia y entender mucho de toda esta persecución y esta paranoia que tiene. Roxy, vos sos especialista, más después de haberlo visto a los ojos. Sí. ¿Es Luis Miguel o no es Luis Miguel? Sí, es Luis Miguel, claro que sí. Pará, primero te quiero decir que esto que genera en el escenario genera en persona también. Vos lo ves y a pesar de todo lo que te acabo de contar, de encerrarme con el manager y sola y qué sé yo y todos los nervios me pasaron por un escáner, lo vi y es como que genera algo que nada, que es un ser muy especial, viste, lo que te pasa cuando todo el magnetismo de su vida, todo el misterio. El show es espectacular, es el mejor que yo vi en 20 años, o sea, 20 años lo veo. Es genial el show y es él, por supuesto que es él, lo que pasa es que está muy flaco, adelgazó mucho, entonces una persona que adelgaza más de 20 kilos parece otra, pero está bárbaro, es él, te... Gracias Roxy. No, por favor. Bueno, qué grosso lo de la Roxy que se queda con este rótulo, la última periodista que entrevistó Luis Miguel. Qué hermosa nota, Flor, nos quedamos pero súper enganchados porque además las cosas que cuenta, yo de verdad creí que eran todos mitos, pero ella confirma de que fue muy difícil hacerle una nota a Luis Miguel, ahora yo no sé si quiero que venga a piso. Bueno, sí, si viene lo vamos a recibir. No, pero... Lo único que yo te voy a pedir, Alejandra Bechini, es que no le tiremos un violino o una guitarra de bumbas. Tócate algo. No sé si es tan fácil. Y viste que yo siempre soy de ir a agarrar de la mano, besar, tocar, no, no voy a poder. Aparte, mirá si nos meten en un cuartito nosotros o que él venga. No, para, no lo, yo creo que vos ahí tenés que jugar con, che, yo puedo ser tu doble. Claro. Pero yo me imagino, Flor, me imagino el momento con la gente grosa que pasa por seguimos, nos sacamos selfies. No podemos. No va a dar un miedo a hacer eso. Pero si viene acá el tipo afloja y la va a pasar barro. Con nosotros, sí. Sí, por supuesto. Ojalá que tenga ahí a la empiola del equipo que le diga, te conviene, Luis, te conviene. Bueno, Flor, de verdad, hermosa la cobertura que estás haciendo desde allá, nos encanta. Vos, disculpame que te preguntemos, dos cosas te voy a preguntar. ¿Cuándo volvés? Y ¿podemos saludar a tu camarógrafo que está haciendo un trabajo hermoso junto con vos? Me piden que salga el camarógrafo. Ojalá que sea el lugar. Gracias. Ay, qué genio, gracias. No, no, es alguien que conoce muy bien, Flor. Es lo único que puedes hacer. Sí, sí, no, sería como mi Enrique, sería. Claro, es que con los huevos. Enrique personal. ¿Quién es que nos acerquemos a ver si estos chicos del camión? Lo vieron a Luis Miguel. Sería Federico, Federico. Hola. Federico, Federico. ¿Cómo andás? Hola. Che, vení a dejar mercadería acá. ¿Te pidieron más por algo de Luis Miguel o no? No. No, nada. Y es muy complicado entrar al faena, ¿no? Ah, todo, sí. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para yo meterme a hacerme pasar por una media luna y me meto ahí adentro? Es imposible porque tienen que ir a la garita y te dan la... ¿La qué? ¿La acreditación? Claro. Ah, tienes que acreditarte por el hotel. Claro. Ahí está. Te dan el... Te dejas el... El documento. Ah, ahí está. Te dan una acreditación. Complicado, ¿no? Bueno, avísame si lo ves. Gracias, ¿eh? Che, bueno, acá está, por ahí. Podemos llegar a hacer esto, ¿ves? Claro. Nos metemos acá adentro y nos metemos adentro del hotel y después me decimos... ¡Tarán! Hola Luis Luis. Así. Bueno, chicos, gracias. Una cosa que les quería decir. Sí. A mí me impactó, te juro, en esta charla con Roxy cuando me contaba que lo traían con paraguas, ¿entendés? O sea, no es que el tipo se pone un protector solar en la cara especial. Evidentemente, hay gente que lo lleva con paraguas hasta el lugar donde él se sienta para empezar una entrevista. Es una locura eso. Sí, es un montón. Es un montón. Bueno, Flor, nos vemos mañana. Te mandamos un beso enorme y felicitaciones por el ángulo. Cariño, cariño grande al Fede. Chau, chau. 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 Bueno, vamos rapidito a la pausa. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, en un ratito les vamos a dar las coordenadas para que sintonicen la radio que van a empezar a disfrutar a partir de mañana. Ana, cuarteteando más. Y nosotros vamos a estar acompañando. Antes, no nos queremos olvidar. Es la última semana para que se sumen a la campaña que estamos haciendo con la fundación del Hospital de Niños. Hasta el viernes hay tiempo. Lo que estamos juntando para el Día de las Infancias es muy simple este año. Lápices de colores, por un lado. Y libritos para dibujar. Y libritos para dibujar y para pintar. ¿Por qué? Porque las horas en el hospital son largas. Por eso pintar, dibujar, llenar de colores es una de las cosas más lindas que podemos hacer junto con la fundación. Pueden venir acá al canal, lo dejan. Miren qué lindo que armamos ese rinconcito para recibirlos a ustedes y que traigan todas las donaciones. El viernes hay tiempo. Han dejado una bocha de cosas ya, de cuadarritos para dibujar, colores, un montón de cosas. Así que, gracias a los que ya se sumaron y a los que se van a sumar. Hay tiempo. Bueno, tenemos en el estudio de Seguimos a una de las figuras clave de Cuarteteando Más que está a horas de su lanzamiento. Ay, estará nervioso, ansioso. Tiene una trayectoria tan extensa. Una figura de la televisión cordonés. Dicho esto, en tono de elogio. Claro. No le gustó mucho lo de extensa. No de paso del tiempo. Bienvenido, Cristian Bajardo. Hola, Cristian. Hola. Los conozco a todos. A todos, sí. Y cuando decís a todos, es los que están en cámara y los que están detrás. Y los que están detrás. Bueno, un abrazo grande a toda la gente, que es muchísima la que siempre lo sigue. Así que, bueno, muy feliz. Nervioso, no tanto como ansioso. Sí, ansioso porque ya hablábamos con todo el equipo que cuando faltan tan pocas horas para un lanzamiento, querés... Arrancar. Sí. El momento del despegue, ¿cuándo es? La hora cero es... Mañana a las 9 de la mañana vamos a hacer una maratón de transmisión de 13 horas. De 9 de la mañana a 10 de la noche van a pasar invitados. Va a estar la barra, Dani Guardia, anticipando lo que van a presentar. Van a cantar en vivo. Porque en realidad lo lindo de esto y lo que nos pone felices y orgullosos es que vamos a presentar un formato multiplataforma. Es el primer formato multiplataforma con contenido, con técnica, con un armado especial. Primero, estudio en el interior del país. Ahí lo estamos viendo de fondo, detrás de la pantalla, con Dayana, tremendo. Lo vimos la semana pasada en el rompecita, unas instalaciones... Y para la música de Córdoba, para la música del cuarteto, es el primer estudio multiplataforma con estas características del país. Porque es el primero del cuarteto. Y para nosotros es un desafío... Yo soy el más viejo del equipo, son todos pibes súper jóvenes. Y para todos es un desafío comunicacional. Es televisión, es radio, es stream, es YouTube. Está buenísimo porque, viste, tenés hoy tantas maneras de comunicarte que son tan diversas. Y me parece que es súper enriquecedor poder abordar todo eso. Todo junto. Todo junto. Bueno, has tenido a lo largo de tu carrera profesional muchos estrenos. Sí. Pero cada uno es diferente. Sí, claro. O no, se vive de una manera distinta, pero también vos te plantas distinto. Sabés cómo encararlo. Recién decías una maratón. Corres maratones. Sabés cómo prepararte para eso. De eso sí. No, sí, yo estoy feliz por esta oportunidad que me da la profesión. Yo siempre agradezco porque son oportunidades que va dando el camino que uno va recorriendo. Esta maratón que es la vida y vos vas a veces corriendo más rápido, más lento, vas parando. Depende de la estrategia. Y la estrategia que uno va utilizando. Llega en un momento de mi vida súper lindo, donde uno está disfrutándolo desde otro lugar, pero rodeado de un equipo de gente. Te digo, con Dayana tenemos una onda espectacular. Sí, sí, se nota. Sí, sí, tenemos una muy linda energía, pero todo el equipo. Que le mando un abrazo grande a todo el equipo técnico, a todo el equipo de profesionales. Nombrate alguno. A los chicos más nuevos. Bueno, es que vamos a estar. Viste que siempre te olvidás de uno. Sí, después dejás uno afuera y... No, pero te voy a nombrar quiénes van a estar encima de la programación. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía va a estar Noe, Polizze y Mauri David. De 12 del mediodía a 15 horas vamos a estar Dayana y yo. Bien. Desde las 15 hasta las 19 va a estar Guillermo Nina y Facu Gutiérrez. Qué lindo. Y desde las 19 a 20 el equipo deportivo, porque Cuarteteando Más va a transmitir todo el fútbol de Córdoba. Va a seguir a todos los equipos de Córdoba. Muy bueno eso. Con relatores propios, comentaristas. Todo, porque el cuarteto y el fútbol es Córdoba. Claro, por supuesto. Con la voz del gol, con Marcelo Carletti, con Guillermo Nina y con Sebastián Costa. Y después desde las 20 hasta las 22 una mesa de influencers, streamers, chicos que vienen a comerse la cancha. Gabriel Cristante, Alonso, Cami. Bueno, súper lindo. Súper variado. Aprovechamos para hacer un poco de historia con vos. Cristian, te has tratado de viejo. Recién, ¿qué edad tenés? 54. 54. Pero está cromado. Sí. 54. Estás cromado, ¿eh? El entrenamiento te tiene bien, ¿eh? Lo que pasa es que copaste la pantalla de Córdoba siendo muy chico. Esto es Telemanías modelo... Mirá, ¿te alcanzás a ver allá? A ver si te podés ver. Esto es Telemanías cantando modelo 98. Mirá, mirá, Flavio, ese movimiento es una locura. No, eso es década del 90. Eso debe ser año 97, 98. Siempre me gustó cantar, pelo negro, pelo negro, pero negro, 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 ¿eh? Bueno, siempre te gustó cantar, me contaban que en la facu cuando ibas, llevabas la guitarra y estabas todo el día con la guitarrita cantando y tocando la guitarra. Venía Argentino Pérez Gaudio y me decía, vas a entrar, por favor. Por favor, por favor. Por favor, te lo pido. ¿Cuál fue el primer estreno así de algo importante que te acuerdes? La Pachanga. La Pachanga. Antes de Telemanías. Fue antes de Telemanías. La Pachanga fue en el año 93. ¿Vos tenías? Yo tenía... 24. Si tienes 54 ahora... Tengo 54, 69 nací. Claro, 24. Claro. 24 años. Jovencito. Nos pusieron con Leo Montero, Martín Guerrina y cuatro chicos más a conducir un programa que ya era un éxito absoluto. Que había hecho el lagarto Izardi y después habían hecho las gemelas Yvonne y Bet. Y decidió Jorge Zapata incursionar con chicos nuevos, todos de frac. Y nos metimos el ruedo. A mí me dijo Zapata, vos cantá. No podés hablar. Yo no tenía permitido hablar. No me digas. Vos cantabas. Yo solamente era para cantar. Pero así, ¿eh? Qué loco. Y cuando entré, el que tenía que hablar... No habló. Se quedó un poco ahí. Había 800 personas en el estudio. Estaba que desbordaba. Y te lanzaste. Y entramos con Leo y tal. Nada menos. Y salimos al corte y me dijo, bueno, vos vas a hablar ahora con esto. Bueno, empecé a hablar y no va a cantar más y acá estoy hablando todavía. Bueno, pero era otra época, ¿no? Sí. Donde la tele era otra cosa. No había redes. El famoso de la tele. Era muy fuerte. Era muy fuerte la tele en esa época. Ahora sigue siendo lobo, pero en esa época... Muy fuerte. Era... Yo hoy con el tiempo me doy cuenta de lo que pasó. Claro. En ese momento no. Naturalizábamos que un sábado venía Shakira, al otro sábado venía Chayana, al otro sábado venía José Luis Perales, al otro sábado venía el Puma Rodríguez. Ni hablar de todos los artistas del país. Absolutamente todos. De a dos o tres por sábado. Claro. Una locura. Entonces, hoy viene Diego Torres, Sergio Deni y qué sé yo, el sábado... Y así. Y la figura del cuarteto también estaban. Todas. Todas. Ay, no, no. Lo que son... Ahí cantan todos. Escuchá. Es buenísimo. Leo Montero me dijo un día... Mucho pelo en el pecho. Sí, estaba viendo eso. Estaba viendo eso. Y camisa abierta. Sí, camisa sub... Nada, mira lo que es. Un homo sapiens. Tremendo. Vos sabés que Leo Montero me dijo, si Cristian algún día se anima a ir a Buenos Aires, la rompe. Otro Tinelli. Lo dijo Leo Montero, no me acuerdo, en un evento solidario... ¿Cómo, cómo? No te escuché. Te puso a la altura de Tinelli. Dijo que si te ibas a Buenos Aires, eras Tinelli. Que un montón de veces te quiso llevar a Buenos Aires. Sí, Leo todo el tiempo. Cuando Leo Montero decidió irse a Buenos Aires, me dice, Cris, vámonos a Buenos Aires. No, le digo yo, ¿qué querés que haya en Buenos Aires? Vamos, ¿qué vas a hacer, Leo? No, porque tengo ahí un contacto. Bueno, se fue. Y yo me fui a los nueve meses que él estaba en Buenos Aires y duré dos meses. ¿En serio? Y me volví para Navidad, yo me fui en noviembre, y cuando volví en Navidad me sonó el teléfono fijo de casa que me llamaban para hacer la pachanga. Para hacer telemanías. Y allá hiciste radio, tele... Y de ahí empecé a trabajar y no paré nunca más de trabajar. Claro. Y no volví más. Y en Buenos Aires... Fui con una caja, así negro, así la caja, llena de VHS. Cassettes. Y volví con la misma caja. No dejé ninguno, dejé uno solo en la puerta de tele, fui al portero. Bueno, pero así era antes también. Bueno, pero me tiraba mucho Córdoba, mi ciudad, mi familia. Soy muy familiero. Y sos muy feliz acá también. Soy enormemente feliz. Soy inmensamente feliz. Mirá, ahí estamos viendo fotos muy lindas. Ahí está el gran equipo de mi vida, ¿no? Qué lindo eso. Sí, pucha. Y sí, a mí me preguntan qué es el éxito. Bueno, ahí está. Definitivamente coincido. Negro, sos muy polifacético. Porque es la base de cuarteto. A todos lados vas con tu familia. Estuviste en la pachanga, en Telemania. Fuiste a Buenos Aires. Estuviste y conducís el festival de Jesús María también. Sí, sí. O sea, falta que un día representé los Rolling Stone. No, porque los escenarios me han dado un fogueo profesional que agradezco. Amo subirme al escenario. Se van a decir, ¿qué te gusta más? Radio, televisión, el escenario. ¿Vos disfrutás el escenario? Yo disfruto todo. Lo que hago, lo hago porque lo disfruto. Si no, no lo hago. No hago nada que no disfrute. La vida me ha premiado con la posibilidad de hacer lo que me gusta. Con lo cual, hago lo que me gusta, lo que amo. Soy muy feliz, muy agradecido. Y bueno, llevo mucha pasión adentro con todo. Este lanzamiento de mañana me tiene apasionado. Estamos como locos. Agradezco enormemente. Dejame que agradezca la autoridad del canal. De esta casa. Que vinimos con mi socio. Le dijimos, tenemos esta idea. Creemos que la plataforma de Cuarteteando en una fusión con más Radio Córdoba va a explotar porque el Cuarteto ha tomado un vuelo nacional increíble. Nosotros estábamos montando este estudio. Pensando en hacer algo de estas características. Pero cuando se lo propusimos a la autoridad del canal, no dudaron un segundo en el acto. Nos dijeron, nos encanta. Yo no podía creerlo. Y hoy son nuestros socios estratégicos, felices. Entonces, incorporarlo a Flavio Lorenzo como gerente de contenidos y artístico, también para nosotros, eleva la vara. Es un grosso. Porque es un formador de propuestas artísticas que han sido exitosas. Así que también agradezco eso. Y bueno, es una mezcla de emoción, orgullo y ganas de que todo va a ir. Y agradecimiento. Y gratitud. Y gratitud. Pero súper gratitud. Y a todo el equipo de Más Radio Córdoba, que si no me matan, les mando un beso. Porque esta es una familia que se agranda. Exacto. No es que, ah, bueno, pero Omar, no. Bueno, ahora somos familia, ¿eh? Somos familia. Ahora somos familia, ¿eh? Y como familia, te vamos a contar cosas que pasan dentro de la familia. Contale. Y vamos a pedir trato preferencial, además. ¿Qué te tenemos que contar? Que entramos en una etapa en la que no sabemos si nos vamos de golpe o tenemos unos minutitos más. Bueno, no hay problema. Así que lo blanqueamos así. Yo saludo por las dudas. Ahí está. Y mañana vamos a hacer un acompañamiento desde toda la programación del 12 al lanzamiento. A partir de las 9 esto arranca y no para más. Así que les pedimos a ustedes también. 91.3. 91.3. Ahí está. Todas las plataformas nos vas a escuchar, nos vas a ver. Hay cámaras por todos lados. Mañana va a estar Damián Córdoba, va a estar La Barra, va a estar Dani Guardia, va a estar Monada, va a estar Desacatados. Va a ser una locura, una fiesta total. Meten todo en el arranque. Qué locura. Qué locura. Mañana nosotros acompañamos este super lanzamiento. Ahora nos tenemos que ir, pero mañana la seguimos. Chau, gracias. Gracias, Julio. Chau, gracias, gracias.